En primera levantan las pelotas largas, se viene a chucar, ¡rol! ¡Entro de Sousa, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Banfield! ¡De Banfield! Desde el vestuario, Diego de Sousa, a los 20 segundos Y comenzado el partido, está Río Banfield Le gana Belgrano por 1 a 0 De Sousa, señores No sé cuántos de Belgrano llegaron a tocar la pelota Y ya tienen que ir a buscarla adentro Pelota vertical, hacia adelante, está atento de Sousa Primero domina, después saca el remate de media vuelta de Zurda, fíjense Llega tarde al cruce Turú Almerárez, a buscarla arriba Va a ir, arriba para Marco Pérez, baja la Marco Pérez ¡Gol! Almerárez ¡Gol! De Belgrano A los 39 minutos De la primera parte Empata Federico Almerárez Y pone el partido Belgrano 1 Y el 1 Creo que todo nació de un centro tirado con alguna dificultad por Rivair Rodríguez La baja Marco Pérez Pero medio gol es de Mancuello Ahí Llevándose la marca de Dos Santos Y aclarando perfectamente el panorama para que Almerárez remate de derecha abajo Nada que hacer para Lucchetti Una linda combinación de ataques del conjunto pirata Y que me perdonen Almerárez Pero El 51% del gol Es por la Por el amago de Federico Mancuello No hay más chance Bueno, hacen una apuesta ¡Arriba la pelota! ¡Gol! Milano ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano A los 20 minutos De la segunda parte Se pone arriba el pirata Milano lo hizo Lucas Milano Para que Belgrano le gane por 2 a 1 A Banfield Ahí va Miren qué pelotazo Y Milano entra por detrás de todos Los defensores miran la pelota Todos Ladino nunca se enteró de que venía Milano por atrás Hasta que lo vio cabecear Y cuando lo vio cabecear ya era tarde Es muy buena la definición de cabeza del número 3 Que elige cruzarla Hacerle muy difícil el trabajo a Lucchetti Y sale a festejar Milano le había cambiado la cara de alguna forma Milano en el rato que tuvo en la cancha Fue más que Marco Pérez Todo el primer tiempo Rafaela San Lorenzo Y ahora Banfield se mete en promoción Arriba Tiri San Martín ¡Gol! 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 De Belgrano Melano Otra vez 3 a 1 El partido Lo festeja Tigre Lo festeja San Lorenzo Lo festeja San Martín San Juan Lo festeja todos Los que quieren seguir en primera Pierde Banfield 3 a 1 Frente a Belgrano Lucas Melano señores Los que estaban cerca del 3 Los saludaron a él por la definición Pero los que quedaron atrás Felicitaron a Matías Jiménez Por ese enorme pase La jugada es impecable En la concepción Y en la definición Gran pase de Jiménez Súper preciso Y la definición de Melano Es una exquisitez De los mejores goles del torneo Por la sutileza de la definición